Yo quisiera, de una manera especial, encomendar este momento, encomendarlo a la Santísima Virgen María, porque me parece que ella, con su escucha y con su servicio, nos está mostrando cuál es el camino, el camino de la verdadera sinodalidad. Entonces, en ese espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir sobre algunas oportunidades y desafíos que encontramos en la era digital. La era digital, esta era que nos correspondió vivir y que indudablemente da unas posibilidades tecnológicas inéditas, aunque también tiene su propia carga de riesgos. Ni más faltaba, ni más faltaba. Hay que afirmarlo porque es así, porque realmente es así. Entonces, vamos a seguir una exposición. Quiero compartirles. Vamos a seguir la exposición en tres puntos. Vamos a hablar en primer lugar de lo que significa digitalizar. Digamos, aclarar algunos conceptos que nos van a llevar también a descubrir ya esas oportunidades, pero también esos riesgos o limitaciones. En segundo lugar, el segundo gran capítulo es sobre las ofertas digitales actuales en el área de la teología. En realidad es en el área de la teología y de la fe, porque ahí hay mucho que decir. No es estrictamente solo lo teológico, digamos, de los seminarios o de las facultades de teología. Y en una tercera parte vamos a hablar de los cambios en el quehacer teológico, los desafíos específicos que esto trae para nuestra formación como sacerdotes, como agentes de pastoral y en general para el pueblo cristiano. Son esas tres partes las que queremos compartir y empezamos, por consiguiente, con la parte de la digitalización, porque se habla de una era digital. ¿Qué es aquello? ¿Qué es digitalizar? Bueno, los dígitos, los dígitos son los números y digitalizar es volver dígitos. ¿Cómo se logra eso? Estas primeras explicaciones pueden sonar un poquito técnicas, pero yo creo que nos van a ser útiles. ¿Cómo se vuelven dígitos las palabras, las canciones, los videos? ¿Cómo se vuelven dígitos? Pues básicamente lo que se hace es tomar una señal. Esa señal puede ser una imagen, puede ser un sonido. Tomar una señal y subdividirla en elementos menores. Pensemos, por ejemplo, lo que sucede cuando se tiene una imagen. Imaginémonos una imagen nuestra y esa imagen le ponemos encima una cuadrícula. Dentro de esa cuadrícula hay, por supuesto, distintos colores. Entonces, si yo a cada punto de esa cuadrícula le asigno un número, más o menos como se hace en un crucigrama. Y si a cada color le asigno un número, por medio de números yo puedo expresar esa imagen. Es decir, he convertido esa imagen en números. Ahora bien, cuanto más fina sea la cuadrícula, entonces mejor será la descripción que voy a tener de esa imagen. Y cuanto mayor sea la discriminación de tonos, de color, eso tienen sus términos técnicos, pero no entremos allá. Cuanto mayor sea la discriminación de colores, más fiel va a ser la imagen. Por eso encontramos que se habla de videos que tienen 720p. Esos 720p son 720 punticos o cuadritos. Esos cuadritos son los pixeles. Entonces 720 pixeles por unidad, usualmente por pulgada. Porque esto viene del mundo anglosajón. Pero luego oímos que hay videos que son 4K. 4K quiere decir 4,096 píxeles en esa pulgada cuadrada. Por supuesto es una cuadrícula mucho más fina. Y ya se habla de 8K. Es decir, 8,192 píxeles en esa pequeña pulgada. Esto nos da mayor y mayor resolución. Esa es la manera de convertir, por ejemplo, una imagen, convertirla en números. Lo mismo se hace con los sonidos. Ustedes reciben mi voz, pero ¿qué es lo que está sucediendo, digamos, detrás de cámaras? ¿Qué es lo que está sucediendo en las entrañas del sistema? Pues, ¿un sonido qué es? Un sonido es una frecuencia y una amplitud a lo largo del tiempo. Entonces la frecuencia, pues simplificando mucho las cosas, la frecuencia se refiere a si el sonido es más agudo o es más grave. Y la amplitud se refiere a si es más fuerte o es más débil. Obviamente, si esto se hace como una especie de tabulación, pues entonces se puede presentar por medio de números en unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo está indicando que, por ejemplo, en la primera centésima de segundo tenemos tal frecuencia y tal amplitud. En la segunda centésima tenemos tal frecuencia y tal amplitud. Lo mismo que en las imágenes, cuanto más fina es la división de la señal en el tiempo y cuanto más precisa es la medición de la frecuencia y de la amplitud, pues mejor se logra la transmisión de la respectiva señal. Esto para que veamos lo que es digitalización. En el caso de las letras es todavía más fácil, porque aquí tenemos una serie de letras, ¿no? Por ejemplo, aquí puse volver dígitos. En gran síntesis, estas letras se pueden volver números de un modo muy sencillo. Nosotros sabemos que el número de letras de un alfabeto, pues es limitado. En español tenemos un poco menos de 30 letras entre vocales y consonantes. Entonces yo por medio de un número yo puedo indicar si estoy con una vocal o si estoy con una consonante. Yo se lo puedo indicar fácilmente. Y puedo decir cuál vocal o consonante. Y de esa manera puedo convertir un texto a números. Esto es lo que es digitalizar, subdividir una señal que puede ser sonido, texto, imagen, en elementos menores, codificados, transmitidos como números. Y luego, ¿qué sucede? Que el receptor toma esa secuencia, ese chorro de números, lo toma. Y a partir de ellos, por medio de los respectivos programas, ahí es donde está el software, reconstruye la imagen. Recibe un chorro. Ese chorro, pues, es realmente la expresión que se utiliza en inglés. Stream. Por eso se habla de streaming. Streaming es enviar un chorro. Entonces el chorro de números, que es en una cantidad impresionante, se reconstruye en el aparato receptor, y entonces ya no son números, sino otra vez son imagen, son video, son texto. Ese es el concepto fundamental de lo que es digitalizar. Veamos cuáles son las ventajas de la digitalización. Por lo pronto tenemos la comprensión. La compresión, perdón. La compresión, comprimir. Yo me estoy acordando de mi papá. Bueno, él falleció este año. Alcanzó a cumplir 88 años de edad. Y él se maravillaba de muchas cosas de la tecnología. Por ejemplo, viendo un celular, él decía, ¿qué tanto le cabe a ese celular? Y se quedó asombrado cuando le mostraba en mi celular que tenía toda la suma teológica de Santo Tomás. Y me decía, pero ahí te cabe todo. Claro, es decir, la compresión en términos de números y la tecnología que permite guardar esos números en chips pequeñísimos, pues hace que se pueda tener mucha información en muy poco espacio. Más ventajas, la velocidad de transmisión, es una tecnología que mejora cada vez más, el tener múltiples copias de seguridad, un alcance potencialmente ilimitado, como nos decía el padre al principio de esta transmisión. Este video, pues puede llegar a muchísimos lugares. Puede estarse escuchando en muchos otros sitios. Se abren posibilidades de formación, de comunicación, de evangelización que antes no existían. Un alcance potencialmente ilimitado. Y también hay posibilidades de reprocesamiento. Para mí, las más espectaculares en este momento son las que tienen que ver con esa tecnología que hace que tú puedas estar hablando en un idioma y el programa analiza lo que tú estás diciendo y lo traslada, lo traduce a otro idioma. Por supuesto, hay una pequeña diferencia de tiempo, pero es algo espectacular. Eso es reprocesamiento de la señal. Es impresionante. Todas esas son ventajas. Pero aquí viene algo que nos va a interesar mucho para nuestro tema. Y creo que ya la parte técnica la dejamos prácticamente ahí. Vamos a hablar de limitaciones. Es decir, la digitalización trae grandes ventajas. Ahí está dicho. Pero la digitalización también tiene limitaciones que son a veces extrínsecas y que son también intrínsecas. Y ambas nos van a interesar mucho porque la tecnología es un medio, no es un fin. Y porque la tecnología es una oportunidad, pero también tiene limitaciones. Y porque la tecnología jamás podrá reemplazar completamente la labor del evangelizador. Pero vamos por partes, amigos, y veamos por qué esto es así. Vamos a ver por qué sucede así. Limitaciones extrínsecas. Aquí llamamos limitaciones extrínsecas a aquellas que son como externas al sistema mismo y en principio son superables. Las limitaciones intrínsecas, en cambio, son difícilmente superables y ya las vamos a explicar en unos minutos. Empecemos por las extrínsecas. Limitaciones extrínsecas son las siguientes. La primera que ponemos aquí es el analfabetismo digital. ¿Qué entendemos por analfabetismo digital? A ver. Así como hay un analfabetismo que consiste en la incapacidad de reconocer textos escritos, y así como ya algunos psicólogos, por ejemplo, hablan del peligro del analfabetismo emocional. A mí me gusta mucho esa expresión. El analfabetismo emocional es la dificultad de expresar las emociones. Es no encontrar el lenguaje para expresar las emociones. Ese es analfabetismo emocional. Pero podemos hablar también de otros analfabetismos. Existe también el analfabetismo espiritual. En una misión reciente, bueno, reciente dice uno, pero tenemos todo este tiempo de pandemia. En una misión, me comentaba un sacerdote sobre algunos jóvenes que estaban llegando a su parroquia, jóvenes con muy buenas disposiciones. Pero fíjate lo que me decían. Me decía, muchos de ellos jamás aprendieron el Padre Nuestro, que es como lo elemental, de lo más elemental en nuestra fe cristiana. No tienen prejuicios en contra de la iglesia, pero simplemente desconocen por completo la fe. Ese sería una especie de analfabetismo espiritual. Podemos decir que también existe el analfabetismo tecnológico digital. Las oportunidades están. Pero si una persona, por ejemplo, no sabe cómo conectarse a una transmisión de estas, todo esto que ha preparado la arquidiócesis de Cali encuentra esa barrera última. Alguien comparaba el analfabetismo digital con lo que sucede cuando hay un sol esplendoroso, pero hay cortinas muy pesadas que cierran el paso a la luz en una ventana. En esos casos, es evidente que se logró que la luz recorriera 150 millones de kilómetros entre el sol y la tierra, pero un blackout, una cortina espesa impidió que entrara esa luz. Entonces, el analfabetismo digital hace algo parecido. La falta de formación en estos medios hace que las personas pongan barreras. Y es decir, que se pierdan de grandes oportunidades. Esa es una limitación extrínseca. Pero fíjate lo que hemos dicho. Las limitaciones extrínsecas, en principio, son superables. Entonces, se puede poco a poco, sobre todo si esto se trabaja en familia. Me decía un abuelito, refiriéndose a sus nietos, decía, es que ellos ya vienen con el chip. Ya ellos tienen todo eso ya muy claro. Y son ellos los que me enseñan a mí. Entonces, qué bonito que en este camino sinodal, por ejemplo, avancemos con mucha fraternidad y con espíritu de colaboración en superar el analfabetismo digital. Otras limitaciones extrínsecas que son puramente tecnológicas, a veces el ancho de banda es complejo. En algunos lugares la conexión es débil, es frágil, se cae con facilidad. La velocidad de transmisión no es óptima. Entonces, las imágenes a veces se congelan y se pierde esa fluidez. En la comunicación. Ahora en la pandemia, por ejemplo, lo hemos vivido. A mí me da mucho dolor que muchos estudiantes, especialmente de las zonas más necesitadas, zonas rurales, realmente han tenido un retroceso, no por culpa de ellos, atención, sino por esta situación, por falta de infraestructura tecnológica que les ayude a recibir el mensaje. A veces el problema es de falta de actualización en hardware o en software. Luego viene un problema técnico que lo tengo aquí señalado. Es un problema que se llama indexación insuficiente. Dicho de manera un poquito más informal, la indexación insuficiente es la dificultad de conectar lo que tú estás buscando con aquel lugar, página de internet, portal, donde tú podrías encontrar la respuesta. Se llama indexación en sentido amplio, la capacidad de conectar la demanda con la oferta en términos informáticos. La demanda es lo que tú quieres encontrar. La oferta es lo que se encuentra, lo que de hecho ya está. Entonces, supongamos que tú estás haciendo una investigación y te interesa saber un poco más sobre, por ejemplo, Duns Cotto. Tú quieres saber un poco más sobre este ilustre franciscano de finales del siglo XIII, pero no sabes por dónde buscar. Y a veces lo que uno hace es utilizar un buscador, como un Google o algo parecido, y las referencias primeras que te aparecen con mucha frecuencia están en otro idioma o tal vez no es lo que tú necesitas. Entonces, la indexación insuficiente hace que estando la información no la podamos encontrar. Pero esto va mejorando con el tiempo, incluyendo los mismos buscadores de internet que van mejorando. Por último, la última limitación extrínseca que quiero mencionar es precisamente la falta de dominio de otras lenguas. Hay cosas muy buenas. En varias universidades, y permítanme que mencione aquí expresamente la Universidad Santo Tomás, donde yo sirvo en la Facultad de Teología, nos piden a los docentes que siempre pongamos durante el semestre algunas actividades en otros idiomas. Casi siempre uno pone alguna actividad simultánea que sea en inglés y en francés, porque hay estudiantes que prefieren una lengua y otros otra. Pero es importante, es importante el tema de las lenguas. Hay realmente, por ejemplo, en videos, hay videos excelentes que no están traducidos o cuya traducción es terriblemente deficiente porque es traducción automática, por ejemplo, de YouTube, y no siempre es satisfactoria. La hermana nos hacía una radiografía. Entonces la falta de língua de lenguas hace que mucha información se pierda. No se nos olvide que según quien nos dice, entre el 60 y el 70% de la información en internet está en inglés, por ejemplo, y hay verdaderas joyas en italiano, en francés, en portugués. Entonces, el español también ocupa una porción bastante generosa, indudablemente. Entonces, estas son limitaciones extrínsecas. Repito, en principio se pueden superar. Las que más nos interesan y las que nos van metiendo cada vez más en nuestro tema son las limitaciones intrínsecas. Por ejemplo, la inundación de información. Esto es muy difícil de superar. Muy difícil de superar. Es una limitación intrínseca si tomamos en cuenta que internet es como un tubo, como esos tubos de las grandes represas. Y a lo largo de ese tubo, pues, sale de todo. De todo. Entonces, pensemos, por ejemplo, en una persona que quiere investigar, qué sé yo, quiere investigar sobre Galileo. Galileo y la iglesia. Es un tema polémico. Es un tema que muchas veces es utilizado y manipulado por aquellos a los que les interesa presentar la fe como una especie de retroceso de la humanidad. Entonces, si tú vas a internet y tú pones, por ejemplo, Galileo, Galilei, iglesia católica, lo más probable es que te vas a encontrar ocho de cada diez artículos absolutamente sesgados, completamente sesgados. Encuentras todo tipo de información y una parte de esa información puede estar correcta y otra parte no. Entonces, ¿qué le está pasando a algunos de nuestros estudiantes y a mucho líder católico? Que tú te encuentras todo tipo de opiniones. Decía nuestro padre al comienzo de la transmisión, por ejemplo, de la mentalidad apocalíptica. A mí personalmente me inquieta eso, lo mismo que a muchos sacerdotes. Por supuesto que todos debemos tomar en serio el tema de la conversión. Eso está fuera de discusión. Pero una cosa es tomar en serio el tema de la conversión y otra cosa es entrar en una especie de angustia permanente de que el mundo se va a acabar y que todo esto va a explotar y que mejor dicho ya no hay nada que hacer. Pero si tú entras a internet te encuentras una gran cantidad de predicadores incluso que se llaman católicos y que son absolutamente apocalípticos. Entonces, ahí tenemos un problema. Esa es una limitación de la era digital que el discernimiento es difícil. El discernimiento es complejo. ¿Por qué es complejo? Por lo que estamos diciendo. Porque internet es como un tubo gigantesco y de ese tubo puedes tomar de todo. Al final, es muy fácil caer en lo que ya denunciaba el Papa Benedicto que se llama relativismo. Fácil caer en el relativismo. Otra limitación intrínseca para que tengamos cuidado con estos medios digitales. Tener cuidado no significa apartarnos ni significa tenerles miedo, sino más bien conocer el instrumento. Hay que conocer el instrumento, saber en qué nos ayuda y en qué no nos puede ayudar. Por eso estamos hablando de estas limitaciones para que veamos cuál es la importancia que esto tiene en términos del uso que le vamos a dar. Entonces, primer problema, la inundación de información. Segundo problema, hay una especie de ilusión de aprendizaje. A mí esa expresión me gusta. ¿A qué llamamos ilusión de aprendizaje? La ilusión de aprendizaje consiste en que como los datos siempre están disponibles, cada vez estamos utilizando menos la memoria. Y alguien podría decir, pues ese no es un problema. Es decir, que utilicemos poco la memoria, ¿cuál es el problema con eso? Te voy a decir cuál es el problema. Y es que no se puede llegar a la sabiduría sin la comparación de perspectivas. No se puede llegar a la sabiduría sin la ilación, la correspondencia de los datos unos con otros. Por consiguiente, sin idolatrar la memoria, si es necesario tener en la propia mente y tener muy asimilado dentro de uno una porción de conocimiento para poder formarse un auténtico criterio sobre algo. Pensemos esto, por ejemplo, el renacimiento con su correspondiente giro antropológico. ¿Fue bueno o fue malo? si yo me voy con mi celular a buscar renacimiento, me encuentro miles, probablemente millones de páginas. ¿Cómo puedo yo hacerme un criterio sobre esa etapa tan difícil? ¿Cómo puedo hacerme un criterio sobre el surgimiento muchas veces agresivo del ateísmo en el siglo XIX? ¿Cómo puedo hacerme un criterio sobre eso? Entonces, se crea en algunos estudiantes y en algunos laicos agentes de pastoral, se crea una ilusión de aprendizaje porque internet nos tiene acostumbrados a que cualquier consulta se hace en tres segundos. Entonces, si se me olvidó en qué año murió San Martín de Porres, pues entro San Martín de Porres y me dicen nació tal año, murió tal año, ya está. Entonces, se crea una ilusión de que uno sabe porque tiene acceso a internet. Pero la verdadera sabiduría siempre tiene criterios y esto es fundamental cuando se trata de un camino sinodal. Esto es fundamental cuando se trata de servir a la iglesia y de servir a la evangelización porque si nosotros no tenemos criterios entonces somos juguetes de las opiniones y de las modas y eso no le hace ningún bien al sínodo y eso no le hace ningún bien a la iglesia. Entonces, cuidado con la ilusión de aprendizaje. La llamo una limitación intrínseca. No es imposible de superar pero es muy difícil. requiere que aparte del mundo online nosotros tengamos otro género de encuentros otro género de formación que nos permita ir mucho más allá que nos permita superar que nos permita mejorar otra otra limitación intrínseca para mí preocupante limitación preocupante es la primacía de la imagen y la primacía de la emoción este es un punto preocupante ¿por qué? porque resulta que no toda la teología atención no toda la teología no toda la fe no todo el evangelio se puede expresar a base de dibujos lo gráfico es potente pero lo gráfico tiene su lugar no se nos olvide que por una buena razón eso no fue capricho por una buena razón Dios mantuvo a su pueblo en un ayuno de imágenes que duró miles de años a ver si contamos a Abraham hacia el año 1800 antes de Cristo cosas así pues nos damos cuenta que desde esa época hasta ver el rostro adorable de nuestro señor Jesucristo que es imagen de Dios invisible como dice la carta a los colosenses pues hay bastante espacio hay bastante tiempo que quieres decir con esto que Dios mantuvo a su pueblo en ayuno de imágenes y el exceso de imagen le hace daño a la evangelización en que lo notamos lo notamos por lo menos en dos áreas en la profundidad de algunos conceptos por una parte y luego en la tentación de la trivialización precisamente este semestre la facultad de teología donde soy docente me ha encargado dar una asignatura pues que me encanta que es misterio de Dios ahí tenemos que ver temas como argumentos sobre la existencia de Dios atributos propios de Dios por ser Dios y sobre todo el plato fuerte el misterio trinitario misterio trinitario aunque es verdad que algunas imágenes como el triángulo o el fuego que tiene luz y tiene color y tiene calor aunque algunas de esas imágenes pueden acercar en algo al misterio trinitario estemos de acuerdo en que si tú quieres dar un curso serio de misterio de Dios no se puede a base de dibujitos hay un momento en el que hay que entrar en conceptos hay que entrar en abstracción yo pido que no demonicemos la abstracción a veces para decir que algo está mal enunciado o que algo es innecesariamente complejo o que algo es inútil se dice no eso es muy abstracto la abstracción bien entendida es necesaria pregúntasela a un ingeniero pregúntaselo a un magistrado es propio de la inteligencia humana la abstracción la capacidad de llegar a conceptos y como bien enseña una epistemología sana los conceptos van más allá de las imágenes internet es el paraíso de las imágenes y dentro de ese paraíso uno de los árboles más frondosos es instagram y otro es tiktok y así sucesivamente y esos servicios como instagram como tiktok se llevan horas y horas y horas atención atención y atención de muchísima gente de nuevo no los estoy demonizando yo hago presencia en instagram no tengo cuenta en tiktok yo hago presencia en instagram o sea se pueden utilizar claro que sí pero el exceso de imagen termina haciéndonos daño además el exceso de imagen trivializa que es el otro problema que tenemos el exceso de imagen puede llevar a la trivialización por ejemplo esto sé que es un tema un poquito polémico pero lo expongo aquí con todo respeto y pensando en servir a todos y pensando en que todos queremos servir al evangelio se han vuelto muy muy populares los dibujos que presentan a cristo casi siempre un cristo simpático ese cristo que te hace así la señal no ese cristo que sonríe que abraza bueno bien o sea no está mal pero a ver hay un problema ahí hay un problema ahí a qué me refiero el centro de nuestra salvación está en el sacrificio de cristo cuál es el cómic que puede presentarme la inmolación de cristo para inspirar esa esa gratitud esa devoción ese rendimiento ese rendirse ante Jesús cuidado con el exceso de imágenes es una limitación intrínseca y junto al exceso de imágenes el exceso de emociones hay una expresión que utilizan mucho en inglés y que es muy común en los medios pedagógicos será divertido vamos a ver en nuestra conclusión que precisamente la evangelización aunque puede ser y debe ser amable y fraterna cargada de ternura y misericordia la evangelización no necesariamente tiene que ser divertida no todos los temas tienen que ser divertidos la conversión no tiene que suceder entre risas no necesariamente y por último consecuencia de lo anterior la digitalización tiene una limitación intrínseca muy grande que es la devaluación de la contemplación y de la misma sabiduría no es que no se pueda una amiga muy querida me decía que con esto de la pandemia aprendió a poner grande en la pantalla en una pantalla de televisor que tiene ahí en la sala poner grande una webcam que conecta con un santuario donde está expuesto el santísimo sacramento eso lo aprendió ella en pandemia y muchas veces ella siente que el santísimo acompaña su jornada y está ahí o sea que hay maneras de utilizar la digitalización y el mundo digital también en clave de contemplación y se puede buscar sabiduría pero no nos digamos mentiras el mundo digital está hecho para el consumo ágil ese verbo que está en inglés pero que yo creo que todos lo hemos utilizado en la era digital swipe ¿sí? ese deslizar ¿no? el famoso swipe a ver lo presentamos aquí en pantalla ¿cómo es el famoso swipe? ¿no? vamos así ¿no? ese es el swipe o a veces es a la derecha o a veces es a la izquierda y el swipe el deslizar es la imagen misma del consumir otra imagen otro reel otra story otro short otra foto otra colección otro predicador otro 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 ¿cómo se puede tener? ¿cómo se puede alcanzar sabiduría? la sabiduría suele estar asociada con otras operaciones ¿cuáles son esas operaciones? la reflexión la introspección la meditación entendida no al modo budista que es mente en blanco como decía un predicador nosotros los cristianos no estamos interesados en tener la mente en blanco porque nosotros tenemos la mente en rojo en el rojo de la sangre de Cristo entonces la meditación es una operación por la cual yo asimilo lentamente como como el que saborea como el que saborea saborear saborear la palabra en el mundo del swipe es difícil saborear porque el mundo del swipe es el mundo del consumir ya otra y otra y otra imagen hagamos entonces un balance de esta parte digital ¿qué hemos encontrado? hemos hecho una pequeña explicación muy elemental sobre qué es el mundo digital hemos visto que hay ventajas sobre todo nos llama la atención lo del alcance lo de la memoria la disponibilidad la información esas son ventajas pero también hay limitaciones algunas limitaciones son extrínsecas y relativamente fáciles de superar otras limitaciones son intrínsecas y esas limitaciones intrínsecas son las que acabamos de ver y hemos tratado de darle un poquito de detalle porque son las que nos orientan sobre los peligros que podemos encontrar si ponemos toda nuestra confianza en lo digital ustedes se dan cuenta para dónde va esto lo que nosotros queremos lo que nos proponemos es aprender a usar la herramienta no idolatrarla no pensar que la herramienta es la solución para todo la herramienta es la comunicación digital no es la solución para todo yo creo que es importante en este sentido recordar un principio antropológico básico como decía hace poco el cardenal Luis Antonio Tagle el prefecto de la congregación para la evangelización de los pueblos decía él la evangelización digital no puede sustituir el encuentro personal es una gran herramienta por las ventajas que tiene pero no puede sustituir y comenta el cardenal somos seres corpóreos necesitamos el contacto necesitamos la comunidad entonces como desafío de una iglesia que camina yo creo que es indispensable saber utilizar la herramienta sin idolatrar la herramienta pasemos a la segunda parte ofertas digitales en el área de la teología vamos a hacer aquí un pequeño inventario de qué es lo que hoy por hoy podemos encontrar digitalmente lo que tiene que ver con la teología y la transmisión de la fe por supuesto ante todo podemos referirnos a que hay propuestas macro yo las llamo propuestas macro por ejemplo las carreras a distancia los posgrados incluyendo doctorados hay universidades que están ofreciendo doctorados a distancia obviamente por vía digital todos hasta donde yo he alcanzado a ver piden que haya una presencialidad por lo menos en ciertos momentos de nuevo surge lo que nos decía el cardenal Tagli es decir esa condición corpórea que tenemos entonces hay ofertas digitales que son propuestas macro hacer la carrera de teología a distancia por ejemplo hacer un curso de catequesis a distancia hacer un diplomado de liturgia a distancia todo esto son propuestas macro luego encontramos propuestas informales amplias ¿cuáles son ellas? por ejemplo esto es lo que estamos haciendo ahora mismo conferencias cursos completos sobre temas específicos presencia online de congresos simposios seminarios todo esto hace que hoy más que nunca se pueda socializar se pueda compartir una formación digital que era impensable era impensable hace unas cuantas décadas en este sentido yo creo que se puede dar una sana democratización del conocimiento hace poco puse en alguna de mis redes algo sobre la teología y pues yo me refería a lo que era formarse en teología y alguien un laico respondió sí sí pero necesitamos que esa información llegue a nosotros este es un tiempo muy apasionante muy apasionante porque hay mucha gente que tiene hambre tiene hambre de la palabra quieren conocer yo creo que la pasividad de aquel católico que decía basta simplemente ir a misa y bueno ya está no eso eso va terminando o por lo menos debemos decir va creciendo el número de laicos que dicen yo quiero formarme esta propuesta por ejemplo la arquidiócesis de Cali desde el principio es una propuesta abierta esto esto es lo que llamamos una oferta digital una oferta abierta en el momento en el que estoy hablando youtube registra más de 250 personas que en este mismo momento están viendo este mensaje y varios de ellos están participando en el chat correspondiente a youtube y luego seguramente se van a alcanzar otras cifras entonces nos damos cuenta que esto es parte de una oferta una oferta amplia junto a estos eventos específicos algunos de nosotros que somos catedráticos profesores en fin estamos ofreciendo cursos completos he dicho antes que he tenido la oportunidad de ser varias veces docente de misterio de dios entonces por ejemplo en mi canal de youtube pues yo he puesto ahí en línea cursos completos ahí está todo el curso misterio de dios 10 12 15 sesiones ahí están por supuesto se necesita se necesita tenacidad se necesita perseverancia como en todo esas son ofertas digitales que tenemos hoy otro tipo de oferta digital son los portales católicos que usualmente tienen un contenido amplísimo algunos de ellos son muy clásicos yo creo que todos hemos oído hablar todos hemos oído hablar de zenit por ejemplo para las noticias así prensa catolic.net ewtn o sea hay muchos portales que están ofreciendo algunos se especializan más en formación otros se especializan más en noticias otros como religión en libertad se especializan en testimonios la dimensión testimonial es muy importante en ellos muchos de estos portales socializan discusiones a veces discusiones que para mi gusto alcanzan a ser incluso un poco un poco violentas un poco agresivas esa parte no me gusta esa parte no me gusta que se caiga como en una especie de fanatismo por ejemplo para hablar las cosas por su nombre con este tema de vacunas que si vacunarse que si no vacunarse entonces hay portales católicos que han tomado una opción radical fanática como quien dice debería imponerse ya el pasaporte el que no se vacune que quede encerrado en su casa más o menos hasta el día de su muerte otros toman la posición contraria las vacunas significan nuevo orden mundial las vacunas significan la perdición de la humanidad yo he visto en portales católicos gente que dice de aquí a dos años la humanidad estará cayendo estarán estarán cayendo como moscas fue la expresión que utilizó aquella persona estarán cayendo como moscas todos los que se vacunaron entonces de nuevo esto es parte esto es parte de lo que estamos diciendo que sucede como limitación intrínseca en internet y en general en los medios digitales y es que casi cualquiera puede decir casi cualquier cosa incluyendo fake news y créanme lo digo con pesar y créanme que es preocupante es preocupante ver que en portales que se identifican como católicos salen todo tipo de cosas algunos no ocultan por ejemplo su agresividad contra el papa francisco entonces por eso vuelvo a mi tema se necesita mucho discernimiento y uno no puede fiarse únicamente de lo digital a mi me duele las cosas que se escriben en contra del papa francisco nuestro papa por el que oramos todos los días pero en otro sentido yéndonos de esos extremos apartándonos de esos extremos fanáticos que interesante que pueda haber también un poco de debate eso también es interesante porque la iglesia nuestra iglesia católica no tiene que ser una especie de mordaza que logra una uniformidad forzada en el pensamiento y en la expresión un cierto grado de diversidad en aquello que prudencialmente da para distintas opiniones es muestra de una iglesia viva porque nos está mostrando precisamente nos está mostrando que hay deseo de verdad que hay deseo de servicio no se nos puede olvidar que también en la iglesia primitiva hubo diferencias de opinión y hubo controversias y hubo rupturas en un momento dado rupturas entre Pablo y Bernabé por ejemplo o entre Pablo y Juan Marcos tensiones entre Pedro el primero entre los apóstoles y el mismo Pablo entonces el mundo digital también nos da esa oportunidad que hay que saberla aprovechar con madurez con serenidad con respeto por favor con respeto gente escribiendo cualquier barbaridad sobre el obispo sobre el seminario sobre el papa por favor por favor no podemos maltratar el medio digital de esa manera eso no es justo bueno con esa claridad nos damos cuenta que si nos mantenemos en un digamos en un margen de decencia de respeto de escucha de búsqueda de la verdad el mundo digital da unas oportunidades magníficas y yo diría que es un aliado natural de un camino sinodal para escucharnos precisamente estamos en fase de escucha y el mundo digital debe servir para esto pero por favor desde el principio aprendamos la lección y la lección es lección de decencia de seriedad de serenidad nada de anonimato nada de esconderse detrás del anonimato que da internet cristianos lúcidos cristianos fraternos que buscan juntos la verdad de Cristo en el hoy de la iglesia eso es algo muy bello y todos tenemos que trabajar para hacerlo posible bueno que más ofertas digitales encontramos evidentemente hay predicadores hay influenciadores o influencers se utiliza a veces la expresión en inglés hay entrevistadores un canal que me gusta mucho es el canal oficial de la iglesia en Francia KTO hacen unas entrevistas de lujo y son oportunidades de acercarse al trabajo de verdaderos especialistas me acuerdo por ejemplo el día que hacían una entrevista con una señora ya ya mayorcita ella laica especialista en patrología que mujer tan interesante una persona como yo en Bogotá Colombia cuando podría acercarse a toda una vida de investigación de esta dama allá en Francia entonces los entrevistadores hacen mucho bien muchas personas utilizan este formato por ejemplo en Instagram las famosas transmisiones en vivo los en vivos no me cabe duda de que hay predicadores que están haciendo mucho bien influenciadores que están haciendo mucho bien y yo quiero poder contarme entre ellos pero seamos sinceros también en esto hay aquellos que porque se sienten armados de un micrófono que porque ya tienen un micrófono tienen una cámara y una buena conexión de internet ya con eso se convirtieron pues en el papa y ya pueden pontificar y ya pueden descalificar evidentemente necesitamos gran responsabilidad en esto evidentemente una actitud responsable que más ofertas digitales encontramos en el área de la teología y la evangelización obviamente las redes sociales muchas de ellas por suscripción gratuita como por ejemplo los grupos de difusión en whatsapp o los grupos de difusión en telegram los digo porque los conozco los he utilizado los estoy utilizando son oportunidades magníficas simplemente son presencia de formación en muchas parroquias ya es estándar que una comunidad un grupo de oración un grupo que está haciendo la catequesis o que son proclamadores tienen su grupo de whatsapp y van enviando material todos los días muchas veces estas formas de presencia que aparentemente son tan llamémoslo así tan simples tan elementales por su mismo uso cotidiano tienen un impacto mucho mayor de lo que nosotros creemos con todo el respeto por ejemplo desde luego con todo el respeto hacia la santa sede cuántas veces consulta usted la página la santa sede en un mes tal vez no tantas su grupo de whatsapp cada cuánto lo consulta todos los días y a veces varias horas varias veces al día entonces hay que saber dónde están las posibilidades de comunicación las redes sociales son muy importantes y en la misma línea muchos sacerdotes estamos publicando cotidianamente homilías otros están haciendo toda la transmisión de la celebración eucarística hay agencias de comunicación como EWTN que desde hace años desde antes del boom de internet por televisión transmitían la santa misa el rosario todos los días alguien me decía sobre este tema del rosario alguien me decía algo que me llamó la atención me decía me gusta rezar el rosario me gusta rezar el rosario acompañado por la radio o acompañado por internet y yo que soy un poquito niño curioso le pregunté ¿por qué? ¿por qué es tan importante para ti ese ese acompañado ese sentirte acompañado yo pensé que me iba a decir algo pues en clave para no sentirme solo pero fíjate la respuesta que yo no me la esperaba me dijo cuando yo rezo solo a veces tiendo a correr cuando yo sigo el rosario de la radio o el rosario por internet el ritmo pausado con el que se realiza me ayuda a llevar mi oración entonces hay posibilidades bonitas las personas que publican el rosario las personas que publican la liturgia de las horas las personas que están publicando mil días todo esto es presencia digital que si sabemos aprovecharla combinarla va haciendo que nuestra vida nuestra vida de cada día no solamente el domingo no solamente un retiro anual nuestra vida de cada día se vaya impregnando verdaderamente de la presencia del señor todos estos son ejemplos y me falta mencionar un último que también tiene cierto auge y también tiene sus inconvenientes hay servicios varios de consejería algunos portales en España tienen esos servicios ponen ahí por ejemplo correos electrónicos es el medio más usual para estos servicios correos electrónicos para ponerse en contacto con un sacerdote por ejemplo son servicios que están mediados por esta arquitectura digital bueno hablemos de los desafíos yo me me centro un poquito en la teología pero sabemos que todo esto tiene que ver con la formación yo voy a mencionar aquí cinco desafíos que me parece que que son muy inmediatos que debemos asumirlos ya y que podemos asumirlos también ya primero para mí el primero y en cierto sentido el gran desafío en todo esto es aprovechar las inmensas posibilidades documentales que tenemos de modo sabio y coherente yo recuerdo una anécdota de nuestro querido santo Tomás de Aquino dominico como este servidor de ustedes alguien le decía santo Tomás te gustaría que te dieran la ciudad de París la pregunta suena rara en nuestros oídos pues porque para nosotros una ciudad no es algo que se puede dar pero recuerda que el contexto histórico es el tiempo de la edad media y el mundo feudal y los señores feudales algunos de ellos eran obispos realmente obraban como dueños de sus terrenos entonces le preguntan a santo Tomás te gustaría que te dieran la ciudad de París y la respuesta de Tomás quedó grabada en la memoria de aquellos compañeros suyos de viaje dijo santo Tomás gobernar una ciudad es algo muy complejo y toma mucho tiempo yo preferiría oiga esto tener completas las homilías de San Juan Crisóstomo ¿lo escuchó? completas las homilías de San Juan Crisóstomo concretamente se refería a Tomás si no me falla la memoria a las homilías del Crisóstomo sobre el evangelio según San Mateo ahora quieres que te diga algo en tu celular tú puedes consultar las homilías de San Juan Crisóstomo lo que no tuvo santo Tomás en internet tú puedes tener acceso a la versión crítica de todas las obras de Aristóteles en griego su traducción al latín y su traducción por lo menos a dos o tres idiomas recientes modernos actuales como decir inglés alemán español tú tienes mejores herramientas de las que tuvo Francisco Suárez el ilustre jesuita tienes mejores herramientas de las que tuvo el cardenal Belarmino tienes mejores herramientas de las que tuvo San Alberto Magno o de las que tuvo Máximo el confesor entonces yo creo que es un deber nuestro un deber es un auténtico deber nuestro saber aprovechar estas herramientas saber aprovechar esos acervos documentales nosotros estamos en mejor posición que muchos de los grandes doctores de la iglesia mira los nombres que he mencionado nosotros estamos en mejor posición que ellos para asimilar información la pregunta si sabemos aprovecharlo si nos damos el tiempo para investigar para contrastar o si por el contrario el swipe nos comió vivos con un grupo de vírgenes consagradas llevo ya bastantes meses haciendo un estudio de la obra el diálogo diálogo de la divina providencia de Santa Catalina de Siena hacemos sesiones de una media hora muchas veces en media hora no alcanzamos a avanzar más allá de dos páginas una dos páginas impresionante eso es iglesia católica lo vamos a aprovechar ahora que está ahí ahí en internet ahí sin costo sin que tengan que aumentarte el ancho de banda ahí está ese es el primer gran desafío aprovechar con sabiduría lo que ya tenemos segundo hemos de construir un saber teológico multidimensional qué queremos decir con esto la teología tiene sus dimensiones abstractas eso está claro pero llegó el tiempo en el que hay que saber conectar narración y conocimiento sistemático testimonio y doctrina academia y liturgia espiritualidad y pastoral creo que el evangelizador del siglo 21 así como va a necesitar varios idiomas ya lo decíamos con respecto al inglés al francés al latín por supuesto al griego bíblico así como va a necesitar varios idiomas el evangelizador del siglo 21 va a necesitar estos otros idiomas expresar teología en clave de narración oiga yo admiro algunos sacerdotes que están en en la red algunos influencers la capacidad que tienen para para narrar para para poner en narración hay cosas tan bellas hay cosas tan bellas en eso luego hay que saber combinar testimonio y doctrina hablando con seminaristas diosesanos y también con frailes en formación yo veo que tenemos un problema en esta dicotomía aquí la voy a subrayar la voy a resaltar ay que se me hizo a ver a ver entre testimonio y doctrina casi siempre el joven que inicia un itinerario de fe casi siempre lo que trae es un testimonio estoy fascinado por jesucristo hice un retiro y y mi vida cambió estoy en un grupo de oración y a veces lloro sin saber por qué la gente llega con un testimonio pero para servir en la iglesia necesitamos doctrina también y no pueden ser dos mundos desconectados ni dos mundos en conflicto testimonio y doctrina tienen que ir de la mano ese es un gran desafío la academia y la liturgia un compañero mío dominico bueno yo digo compañero pero realmente es una persona bastante mayor que yo hizo hace sus años él hizo su teología en una universidad aquí en Bogotá y me decía con satisfacción hicimos el curso de eucaristía él recordaba sus tiempos nosotros hicimos un curso dentro de nuestra formación hicimos el curso de eucaristía y había que ver después al profesor que nos dio eucaristía un ilustre jesuita había que ver al profesor celebrando la misa es la unidad entre academia y liturgia hay que hay que poder unificar academia y liturgia espiritualidad y pastoral ahí tenemos pues tenemos un requisito inmenso un desafío tremendo pero este es el tipo de servidor no me refiero solo a los sacerdotes ni solo a los seminaristas este es el tipo de servidor que está requiriendo la iglesia hoy gente que sepa unir narración y sistema conocimiento sistemático testimonio y doctrina academia y liturgia espiritualidad y pastoral una pastoral sin espiritualidad se vuelve show o se vuelve una ONG cosa que han denunciado tanto el Papa Francisco como el Papa Benedicto la iglesia que se vuelve una ONG únicamente para resolver problemas sociales económicos políticos asistenciales humanitarios que son muy válidos que son muy importantes pero que no son la misión primera de la iglesia entonces academia y liturgia espiritualidad y pastoral una pastoral sin espiritualidad se convierte en un puro servicio social pero una espiritualidad sin una dimensión de evangelización a veces se convierte solo en una aventura mental entonces segundo desafío construir un saber teológico multidimensional tercero y aquí hablo un poco como profesor y me disculpan tenemos el gran desafío de presentar argumentos no tener simplemente una juxtaposición de ideas muchas veces copy y paste copiadas y pegadas más allá de la juxtaposición de ideas necesitamos estructura de pensamiento estructura de formación gente capaz de argumentar perdónenme pero en este momento me siento prácticamente en clase y un poco el sufrimiento que he tenido en clase es ese ver que algunos estudiantes son expertos en coleccionar opiniones pero la iglesia no puede ser una colección de opiniones la iglesia no es una colección de opiniones decía con decepción un estudiante refiriéndose a una universidad católica decía a mí me parece que estoy en un opinódromo cualquier cualquier persona dice cualquier cosa y eso causa frustración y causa desaliento en el pueblo fiel así como después esa frustración se le va a encontrar cuando la persona se da cuenta que hay unos que dicen una cosa y otros que dicen otra cosa voy a esta parroquia y eso es pecado voy a esta parroquia no ya no es pecado eso causa una profunda frustración pero la única manera de salir de esa frustración es mejorando la calidad óigame bien la calidad de la argumentación y cuidado con esto porque es que hay gente hay gente que cree que la argumentación mata la caridad y que discutir es salir peleando de nuevo necesitamos madurez pero necesitamos aprender a argumentar y en eso bien utilizada la era digital tiene no me cabe la menor duda grandes oportunidades cuarto estamos llegando al final hay que vencer las tres tiranías digitales lo que mencionábamos antes cuáles son las tres grandes tiranías digitales que las cosas deben ser divertidas y deben ser gráficas o sea con imágenes y que deben ser emocionales o emocionantes incluso todo esto es copiado de Hollywood a mí me impresiona eso de que deben ser divertidas es el famoso it'll be fun será divertido y eso de que será emocional eso aparece en cada segunda o tercera película o yo no sé si en todas por lo menos en muchos programas y en muchos documentales una expresión que repiten mucho en inglés es estoy emocionado estoy emocionado me emociona contarles este entonces algunos estudiantes y algunos y algunos pastoralistas creen que toda la catequesis tiene que ser así tiene que ser súper emocionante y entonces ánimo y en esta ocasión vamos a hablar de cómo es el bautismo lo que nadie te había dicho sobre el bautismo yo te lo voy a decir a ver a ver a ver necesitamos necesitamos darle el énfasis a lo que merece el énfasis pero nosotros no somos pura emoción ni pura voluntad nosotros somos inteligencia también y aprender a dar esa formación y acostumbrar a nuestra gente a que formar la inteligencia es recibir un tesoro invaluable invaluable entonces hay que vencer estas tiranías digitales sin dejar de ser divertidos cuando hay que ser divertidos eso también está muy bien hombre un poco de humor está bien eso es eso es necesario eso es necesario y el descanso es necesario y una buena imagen está muy bien sobre todo arte buen arte por favor utilicemos los medios digitales para elevar el gusto artístico de nuestra gente y la emoción está bien algunas veces uno predicando se le quiebra la voz a estos últimos papas a todos los hemos visto llorar y no son gente de lágrima fácil por su misma formación por las cosas que les toca vivir no la emoción es importante por último quiero mencionar como un último desafío dentro de toda esta perspectiva digital como advertía el Papa Benedicto decimos sexto el reto mayor es ser coherentes ser coherentes entre nuestra presencia virtual y nuestra vida real yo por eso no estoy de acuerdo con tratar de crear una especie de personaje digital que es infinitamente feliz que siempre la está pasando bien que se muere de la risa de todo que en el fondo nada le afecta no yo sé que no todo el mundo hace eso pero me refiero a casos que uno conoce ¿no? mira no caigamos en eso nosotros estamos llamados a ser verdaderos y estamos llamados a ser verdaderos en el mundo digital y fuera del mundo digital estamos llamados a ser expresiones de aquel que dijo soy el camino la verdad y la vida por eso sabiendo utilizar esta herramienta se abren muchas puertas pero por favor que no se abra jamás la puerta de la mentira la puerta de la suplantación hay casos muy dolorosos y tengo que decirlo ¿no? esos influencers que han terminado suicidándose esas estrellas que tenían millones de seguidores y que después no soportaron la presión nosotros no estamos aquí para convencer a nadie no estamos aquí para crear un personaje estamos aquí para ser testigos de Jesucristo para ser hermanos de nuestros hermanos y para ser caminantes dentro de una misma fe gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era como era en el principio ahora y siempre por los siglos por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo